Tu despedida fue dura, pero mi vida esta madura. Me olvidé de ti, no te dejes llevar por lo que decimos, sino por lo que contamos. Hay cosas que no cantaré, yo jamás te mataré. Me olvidé de ti en un instante, en el momento que me rompiste el diente. Hacer rimas no tiene nada de malo, no tengo miedo, tu solo cuéntalo. Aplaudes por mi, te burlas de mi, eso es normal. Para un morrito, juro que te dejaré frito. Coño, déjame tranquilo, sácame el filo. Este año no sacaré disco, si quieres te dejaré tosco. Tal vez lo que tú dices será un insulto, pero tú no me conoces. Llegaré a lo más alto. Escribe con el corazón, no con el calzón. Piensa lo que tú quieras, a mí jamás me matarás. Coño, déjame tranquilo, sácame el filo. Este año no sacaré disco, si quieres te dejaré tosco. Tal vez lo que tú dices será un insulto, pero tú no me conoces. Llegaré a lo más alto. Escribe con el corazón, no con el calzón. Piensa lo que tú quieras, a mí jamás me matarás. Si, si, si. P própria. Cubeiter.